Porque el señor Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia, aquel que estuvo, pero por poquete, por de ganar la presidencia, él ha dicho que existen cuatro causales para que el lazo pueda ser llevado a juicio político e incluso pueda esto derivar en su destitución. Escuchen esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, Andrés Arauz, cuatro causales por las que podría ser procesado el señor presidente Guillermo Lazo. Atentar contra la democracia de la nación, evadir impuestos, ejercer el testaferrismo con sus propios familiares y cometer perjurio luego de jurar no tener propiedades y mentir respecto de sus empresas y actividades en paraísos fiscales. El día, este miércoles, Lazo remitió una carta al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en la que pone a su disposición su despacho para que puedan llegar a Carondelet y él responder todas las preguntas. Además, Lazo también habló con la Contraloría y ha pedido que la Contraloría también haga los exámenes que quiera hacer. Vean, mis queridos amigos, Contraloría no está así como que digamos tan legitimada para hacerse cargo de esto. Así Lazo le diga a la Fiscalía, o sea, tampoco está tan legitimada como para que Fiscalía diga, hoy sí vamos a investigar. La Constitución de la República, en su artículo 129, establece tres causales para que la Asamblea Nacional pueda impulsar un juicio político contra el presidente. Por delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Para iniciar un juicio político se va a requerir el dictamen primero de admisibilidad de la Corte Constitucional. Pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Para proceder a la censura y destitución se requeriría del voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea. Es decir, 92 votos. No sé, no puedo contar ahorita, pero por eso les decía yo. UNES, Pachacútic, Partido Social Cristiano y Izquierda Democrática y se lo comen al presidente. Obviamente con el debido proceso, pues no es que mañana sesionan. O sea, si fuese en otros tiempos, mañana sesionaban a la medianoche y se lo comían. En el artículo 130, en cambio, se establece que la Asamblea Nacional podrá destituir al mandatario en los siguientes casos. Arrogarse funciones que no le competen, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional y por grave crisis política y conmoción interna. Hay conmoción interna por el tema de las cárceles. Hay conmoción interna por el tema de la ingobernabilidad. Hay conmoción interna porque muchas asociaciones y grupos están llamando a la resistencia y a la huelga. Hay una crisis porque no tiene mayoría. No hay una gobernabilidad y el ambiente se estaría configurando. Y esto que se ha develado de los Pandora Papers, perdónenme mis amigos, es una conmoción internacional. Y esto le pasa factura al país. ¿Dónde quedó ese trabajo de imagen positiva? Lazo está tratando de zafarse de este problema, pero no lo está logrando. Se le está complicando mucho. Igualmente, para la destitución por esta vía se va a requerir de 92 votos. Esta facultad podría ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los tres primeros años. El presidente Lazo, como funcionario público y en virtud de la franqueza y honestidad que lo caracteriza hacia el pueblo ecuatoriano, mantiene su compromiso de aclarar todas estas cosas. Fue el comunicado que emitió la Secretaría de la Presidencia. No sé si es que uniéndose todos estos bloques sobrepasen los 92 votos. No lo sé, por eso yo no sé ahorita cuáles son los números. Pero sé que son bastantes. Entonces yo creo que sí, podría ser, no sé. Así que bueno, y dentro de todas estas situaciones, quien estaría pues también ahí impulsando un poco el tema para que esto se lleve a cabo o se dé, sería el señor Andrés Arauz, que considera que el presidente de la República mintió, que considera que el presidente de la República cometió perjurio y que considera que reconoce haber tenido paraísos fiscales y que nunca se hizo caso a las denuncias que ellos presentaron en su momento. Según Arauz, el Consejo Nacional Electoral le deja participar solo basándose en una declaración juramentada de Guillermo Lazo. Entonces, tú puedes declarar juramentadamente lo que sea. Ahora vendrá la investigación y determinar si es que el señor hizo una declaración juramentada falsa o faltando a la verdad. Y eso es grave. Habrá que ver, mis queridos amigos, porque los Pandora Papers llegaron para quedarse y tal vez hacerle compañía a los INA Papers y a todos los papers que salgan luego. A Mario Papers. Ay, mis queridos amigos, en vivo y en directo, ¿qué piensan ustedes sobre estas situaciones políticas? ¿Cómo vamos con los likes? 1,230, eso, mi tres, 1,600 personas. Oiga, qué bonito, ¿eh? Cómo ha crecido la audiencia. Impresionante cómo ha crecido. Yo no puedo estar más que feliz. Cómo estaría así de felizote si compran su entrada para el 23 de octubre. Sí, soy fregón. Sí, soy cargoso. Sí, y así soy. Standard Comedy porque me encanta este estilo de comedia. Me fascina. Me gusta el poder que tiene la palabra. Me gusta el poder hacerlos reír de una manera muy bonita. Gino Freire tiene esa facultad. Me pedían, incluso ya se lo voy a decir a Gino, que haga sus coplas y que cante también puede ser. Nuestro amigo Pedro Ortiz también dentro de este arte que estamos impulsando. Apoyen al arte, compren su entrada, evento en vivo vía streaming. 10 dólares. Usted en su casa lo ve con toda su familia, como nos vieron en De Toda la Mata. Imagínense, como 10 personas vieron en una casa, se habían reunido. Qué bonito. ¿Cuánto pagó cada persona? Un dólar. Más barato no puede ser. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ahí están mis productores ejecutivos. Gente bonita que nos sigue colaborando y apoyando para esta locura llamada canal. No se olviden de revisar el satírico. Por ahí veo y me despido de Joel, de Angelina, de Nubia, de Manolo, de Cris, de Gabriel, de Luis, de Cris, de Supay, de Sonny, de Walter, de Marianela. Dejen el like, importante. Chao, chao. Hasta mañana. ¡Yep! Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.